Mi sangre está contaminada de una bella enfermedad que corre de vena en vena por mi cuerpo sin descansar y tiene muchos colores que se pueden escuchar porque los transformo en notas sabrosas para gozar mi bisabuela una gran pianista concertista por demás Marita Oliari fue su nombre abuelita del pibe Jai el pibe que gran talento todo un orgullo nacional si ese es el lado de mi madre el de mi padre ya lo escuchará lo que se ve en la docenda dice el viejo refrán lo que se ve en la docenda y aquí lo voy a probar pariente de Manuel María Gutiérrez el del himno nacional Roberto Gutiérrez mi gran abuelo la guaria morada quiso regalar Olegario Mena que gran hombre el del matrimonio ideal y mi tío Luis con su guitarra le canta al folklor nacional de todo esto que les conté algo de sangre de tener pero la jeringa que me inyecto de esa ya les contaré hombre pequeño con gran talento ocurrente con gran pasión ya todos saben de quien les hablo lo que se ve en la docenda lo que se ve en la docenda dice el viejo refrán ya todos saben que no soy cantante pero ese tema quien lo iba a cantar lo que se ve en la docenda dice el viejo refrán si es un tributo a mi padre que me heredó y me puso a gozar lo que se ve en la docenda dice el viejo refrán que siga la generación tocando pa' que todo mundo siga gozando lo que se ve en la docenda dice el viejo refrán hay bendición ser músico que alegre todos estamos mamá lo le damos los Gutiérrez los Zapata los Brenes los Bermudes los Sirias los Rivera los Flores Papo Luca mire somos un montón sueñito agrétenla dejaste tocando también y pa' que el mundo lo sepa en cosas ricas se canta salsa también y pa' que el mundo lo sepa hay como no escuchar este es Pitusa el original es Junior cuatro años dale papá le damos los Lo que se verá no se hulta, dice el viejo refrán Quín Rivera son los sirias orgullosos de sus hijos Que heredaron el sabor Lo que se verá no se hulta, dice el viejo refrán Se lo dedico a todos los colegas que lo heredaron Igual que yo, ya saben, orgullosos de la herencia papá